Tomateros de Culiacán No es una promesa, es una realidad Tomateros de Culiacán Llegar a la meta, vencer la adversidad Tomateros de Culiacán Tomateros de Culiacán Hace tiempo, pero mucho tiempo Tengo una razón para ser feliz Y mi familia, mis amigos, mi gente se contagia Cuando empieza el béisbol Es una tradición Venir al estadio Y ver a mi equipo Jugar y ganar Los vengo a apoyar Y aplaudir su esfuerzo Por alcanzar la victoria Tomateros de Culiacán Tomateros de Culiacán No es una promesa, es una realidad Tomateros de Culiacán Llegar a la meta, vencer la adversidad Hace tiempo, pero mucho tiempo Tengo una razón Tengo una razón para ser feliz Y mi familia, mis amigos, mi gente se contagia Cuando empieza el béisbol Tomateros de Culiacán Es una tradición Venir al estadio Y ver a mi equipo Jugar y ganar Los vengo a apoyar Y aplaudir su esfuerzo Por alcanzar la victoria Tomateros de Culiacán Tomateros de Culiacán No es una promesa, es una realidad Tomateros de Culiacán Llegar a la meta, vencer la adversidad Tomateros de Culiacán No es una promesa, es una realidad Tomateros de Culiacán Llegar a la meta, vencer la adversidad No es una promesa, es una realidad Una realidad No es una promesa, no es una promesa, es una realidad Una realidad No es una promesa, es una realidad Llegar a la meta, vencer la adversidad No es una promesa, no es una promesa, es una realidad Una realidad Una realidad Gracias por ver el video.